El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia Y de su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Los confines de la tierra contemplado La victoria de nuestro Dios Aclama al Señor la tierra entera El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Toquemos para el Señor Que suenen los instrumentos Con clarines y al son de las trompetas Aclama en al Rey y Señor Gracias por ver el video.